Inspirada en el legendario Alpine A110 que ganó el Rally de San Remo en 1973, esta nueva serie limitada presenta un diseño moderno y único que se combina con la agilidad y el rendimiento de la A110 gracias a su chasis y motor de 300 caballos. Con su nueva carrocería en el color original Cadiblu, arcos de techo negros y techo de carbono rojo, la serie limitada A110 San Remo 73 reinterpreta la legendaria decoración de la histórica berlina de 1973. La firma San Remo 73 en el capó, las puertas y el parachoques trasero se complementa con gráficos en blanco y negro en las puertas. Todo ello se adereza con las llantas Grand Prix de 18 pulgadas en blanco y elementos pintados en negro, como las pinzas de freno Brembo, el interior de los faros delanteros y los logotipos y monogramas al pin.